Nunca agachaba la mirada, no se asustaba de nada, pues así fue su perfil Poco a poco fui marcando el paso, yo también me he ido de abajo, pero así es como subí Tuve superiores de alto rango que tuvieron mi respaldo cuando yo los conocí El respeto es porque lo merezco y si es que le soy sincero es porque me tocó sufrir Siempre fue bueno para las armas, ya fueran cortas o largas, era lo mismo cual civil Su palabra fue muy respetada, clave 12 se escuchaba en los radios por ahí Nunca agachaba la mirada, no se asustaba de nada, pues así fue su perfil Siempre me sobraron amistades, no todas me fueron leales, así me tocó vivir Y con un whisky aquí en las rocas, ahí nomás para las cocas, ya me voy a despedir Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para la compañera Poco a los chavalones esta bonita noche, nos ponemos al inicio por ahí con las canciones presentadas De los corredores, se llama el lujo de Tijuana, se pongo a los chavalones en vivo Por ahí con Poco a Fernando, compéramos que soy capaz de ir subiendo ¡Sabe inicio! ¡Sabe inicio! ¡Sabe inicio! ¡Sabe inicio! ¡Sabe inicio! cuido de pleno, pero si buscaba en el viento, metiendo lejana a los rincos y a todos los bienes, los tengo contentos. Y pa' presentarme, tengo que contarme, que hace mucho tiempo, también sufrí a mí, preferí las callas en vez de espiar, si me gusta el recuevo que puede contarme, todo me he vivido, aunque sea el borrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado meterme en el credo, porque a mí yo soy el modético, era evidente de mis guerreros. Jodito soledad en la vida, en hora del mundo a la de perder, oye, pero más tranquilo en la escuela, he venido a la escuela, hoy yo recome el rey. Tendré los tiempos que abren torres, me monté en el viejo si me arranqué, y esto es para que vayas, y aquí diga que cuando yo tenía vida, también a varios maté. Y gracias por su envidia, mi primo Santiago, al hombre más hombre que conocí, la cual era la que me viniste, la tierra es de tener problemas, pero me ha perdido, y me hice darte todo de mi vida, ya que debía dentro de lo que me crecía, una obsesión intensa por hacerte mía, por algo en mi pecho que no me metía. ¡Eso! 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan a eso, mejor de más luchar en contra de fracaso, y aunque un día contigo hasta la última goza, ella es lo que refleja mi triste verona. ¡Eso! 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 Oh, oh. A buen carro le brindamos, al misterio le picamos, ponemos un buen corrido y al pisar me me relajo. Se arrancaron los caballos allá en el taz me depresto, un hombre estaba portando varias patas de dinero, de papel americano, que se alojeó, lo ganó, otra amigo, otra pierdo. Y es para ti una mancha para el sol de los volados, era bendito a la cancha, un apostador vegetal, a canines de la lancha, a todos traba revancha para amarrarse en los calles. A todos se defendía siendo en un fuego al azar, supo ganarse la vida para poder disfrutar, gracias a las caroninas, pude darle a su familia todo el Chapo Baleado. Allá por los caballos en donde yo me paseo, y por la baja palimor y por nada mostré por correo, y cuando tenemos ganas de pistear, la playa sobre el terreno. En San Pancho me gusta para pasar el rato, y para despagilarme nos ganamos para un antro, con botegas y cerveza que llenarán, así me veo la prejando. Cuando hay ganas, nos alagramos un fuerte descanso, y para el trabajo nos alamos a los deliratos, con un juicio, se llenarán, el champán, me gusta hacerla los tratos. Instituto Escriba www.statornet.io Ciudad de Minerva Costa Rica y Palma, para unas vacaciones, en los En un yate de paseo en altamar Y vamos a borrar los aviones A las vegas los caracos para las opuestas Y en el aire y en la vez no van a hacer Y es así lo que prevemos de apostar Y por tránsito no pierda En un yate de paseo en altamar Y no a descabinar Y no a descabinar Para un control En un corte de gas y cerveza que te lavará Así me ven apretando Quisiera sacarte de mi mente Porque eso de no tenerte no me está haciendo muy bien Y quisiera dar a mi parte de tu memoria Esa taraja de reposar tu corazón de papel Si vieras que es lo que siento por dentro Que es un solo sentimiento lo que te voy a ofrecer Lo que nunca me había entregado en la vida Te lo ofrezco sin medida A ser hermosísima mujer Y te voy a llevar a visitar las estrellas Hacerte el total con solo un beso más de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Hacerte el amor para ponerte en los labios Por cierto, si fue fuerte la intención Soy un loco enamorado Fue un momento de derroba Mi cuerpo de promoción Hubo un pánico en esa mala acción Atacante yo no sé que los mandó, pero el menor romperse que se salvó No sé si no le tocaba, fuera porque se arrastraba Ya no vale para los piedras quebría, que hay cicatrices, que se no la libraría Que la paso el pulchito de fría, y despronto lo que ganó día a día Pasa el tiempo que pasó, que ha dentado La escuadra siempre manda la placa de base del paro Yo soy malo, la gente ya me amistó, soy amigo y siempre le doy por lado Con el estilo yo no soy para copar, en la bola me pusieron en el roca Es la gente que siempre me da la mano, que es el hijo de Arteón, los papás me ha apretado Yo no me tiene dolor, tú sola te equivocas Te enamoré en ti, tan de repente Te tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás me amaron, como jamás me amaron en la vida Perfuma de Arranel, gozaba de aria, y desdía su piel, aprecio caro, de las dos a las diez De robo en la esquina era cobre en mi piel De rosa en la esquina se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca la escuché, de su tiempo supié Era un pozo y tan solo leiré De pozo en pozo y era un pajarillo De largas alas, de ella por el balcón De plaza en plaza, de prueba de amor Comprecidora para el mejor reposo De su boconada En el barrio donde vivo, mañana, mujer soñada Todo dice que está loca, la vista es muy acelerada En el barrio donde vivo, mañana, mujer soñada Todo dice que está loca, la vista es muy acelerada Lo que dice loca, la loca, la loca, la loca, la loca, la loca, la loca De la vida, de la vida, de la vida, de la vida Cuando tienes la tontería, cuando se la me pasa Cuando tengo que quitar, mi corazón se me para Yo sé cómo tiquita, tiqui tiqui tiquita Tiqui tiqui tiquita, tiqui tiqui tiquita Ritmo y sabor Tiqui tiqui tiquita, tiqui tiquita Micaela, Micaela, que nupdrique zakala Micaela, Micaela, que nupdrique zakala la familia, yo no sé lo que te pasa, no sé lo que te mire, mi corazón me separa y ya sé cómo, tiquita, tiqui tiquita, tiqui tiquita, tiqui tiquita, tiqui tiquita, tiqui tiquita. Ok, comencemos a votar una cumbia, que levante la mano, que ya está enfadado de que su suegra se la hace en el pelo, y su viena también, que puto, que puto, que puto, que esta suegra al lado viejo, que levante la mano los hombres tóxicos, ninguno, ahí está el primero, a ver las mujeres tóxicas, las que le quitan el cheque al marido, ¿dónde están? ¿Dónde están los hombres que le dan el cheque a la señora cuando llegan, cobran el día viernes en el sábado? ¿Quién es tú, güey? ¡Hoy no va! ¡Vamos, compadre! Yo ya me estoy empalando, de estar toda la aguantando la tarilla de mi suegra y lo grito de mi vieja, yo ya me estoy empalando, de estar toda la aguantando la tarilla de mi suegra y lo grito de mi vieja, y que vete ya, a ver si me da ese feo, ¿por qué ya? porque ya sacando el dinero, ni que vete ya, aunque sea el paletero, y no estés con la bola de consejero, así que bla, bla, bla que muere, 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 bla, 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 bla que muere, muere, muere ¡No hay, maanka, y no hay, vamos, compadre! ¡Ya, maanka, seguimos avanzando, amamá! Estoy bien a borrar, ya no sé qué voy a hacer Mi palma está viendo, que ya me dejo ya Estoy bien a borrar, ya no sé qué voy a hacer Mi palma está viendo, que ya me dejo me Y que me de ella, a ver si le das empleo Porque ella, voy a hacer algo al dinero Y que me de ella, aunque sea de maletero Y no estés, con la bola de un cicero Blablabla Cinco patitos parió La pata de los gallitos Y muy felices de estar Papast es un patito ¿Cómo le van a poner A cada uno de tus patitos? No te preocupes más eso ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo andaba? ¿Fernando? ¿Qué es lo que usted? ¡Fernando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A los besos tuyos Los besos tuyos Los besos tuyos ¿A quién? A quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso Qué bueno, pasó algo en mi caposa Qué bueno, qué bueno Qué bueno Vuego, ahorita Cuenta dos Cuenta dos ¿Qué bueno, tenías? Llego a pasarme y me regreso Y cuando regreso, tú me das un beso Anoche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Llego a pasarme y me regreso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tan muy bien, desde el niño yo he soñado, que el mar te es todo carente. Gracias, hasta la próxima. La pasamos a la primera chica con los chavales de nochitos. Gracias. Bueno, pues ya acabamos de... El chavales de tocar, gracias a Dios. Ya, se cumplió. Se cumplió todo. Se cumplió, sí, se acabó todo. ¿Todo bien, chavales? ¿Cómo agarrándolo? ¿Así o qué? Un taquito, ¿no qué? Sí, sí, yo. Vamos a ir a unos taquitos. Esperemos si está abierto. Porque la situación como está ahorita, no sé si se preste, pero bueno. Ya acabamos de tocar, gracias a Dios. Vamos pedo, la neta. Vamos. ¿Qué estás? Ah, no es cierto, no es propia. Pero estamos bien, tenemos gusto. Vamos a ir a los tacos y vamos a levantar, porque la neta que fue un perro en la fiesta. La neta estamos muy agradecidos con la familia. Muy amables. ¿Cómo se llama el rato? José Rosas. El chapa José, su esposa y pues a todos sus invitados. A Mía, que ofrece su cumpleaños. A la niña que ofrece su cumpleaños. ¿Cómo se llama chava la niña? Mía. Mía, la niña Mía. Así que felicidades. Y continuamos. A reto. ¿Se te ve la tanga? ¿Qué opinas tú? Soy. ¿Qué opinas tú? Que tú al 100, que tengo un chico de hambre, que no está aguanto ya. ¿Qué opinas tú? ¿Comentarios? Tengo hambre. ¿Qué dices? Le tengo comentarios y dice, tengo hambre. Pero el party, ¿qué dices? Estamos todo bien, la fiesta está todo bien. Vamos a ver qué sobra ahorita. Y a recoger todo esto. Y no fue mentira. Y no fue mentira. Están aprovechando que la gente está distraída. Ellos están en chinga comiendo. ¿Qué te dije? ¿Y te dan por tacos? Sí. No, no, no. No, 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 no. Parece hamster, hermano. Pareces hamster. Tómalo. Se queda, ¿no? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Están en friega comiendo. ¿Dónde está español? ¿Qué te dije? Yo, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No estás contigo. ¿Están aprovechando que no hay nadie que dé el party? Sí, me lo regaló a mí, que te lo regaló a ti. Invítamelo a mí, tú ya te conoces. No, invítamelo tú. No te arrancó un pelo del túnel. ¿Vos te le van a grabar la nuca toda la noche? ¿Vas a grabar la nuca? ¿Qué le ha hecho? Tú grabando la papada. ¿A ver, papá? ¿Qué? Una papada. Nunca se ve. Mira, la izquierda también se le ve la quina. Una papada. Apúrate que se le cae el cantón. ¿Qué pasa? ¿Cuánto aquí? ¿Quieres que se me ha hecho? ¿Quieres que me ha hecho? ¿Qué pasa? Es que es la pinche de la gente. ¿Traño a toros o qué? ¡Ven a la deuda! ¡Ven a la deuda! ¡No estamos exigentes! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Ven a la deuda! ¡Ay, güey! ¡Te hago el día! ¡En un día te hago el día! ¡Hombre, te voy! ¡En un día te hago un día! ¡En un día te hago toda la semana! ¡Pues no me va la deuda! ¡Ay! ¡Ay, qué supe! ¿Qué pasó? ¿Ya la dañaste, eh? ¿Eh? ¿Te voy a descontar de tu salario? ¡Compra otra! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Le voy a descontar de su salario! ¡No! ¡Vas a salario si se les paga! ¡Mano! ¿Y no te pago? ¡Entonces! ¡Lo queda nadie, güey! ¡Pasa el lanza, a ver! ¡Pegare, güey! ¡Tu patia! ¡No mames, chaval! ¡Tu patia! ¡Toda la noche te grabaste en mi nuca! ¡Me grabaste los tirantes! ¡Toda la noche estuvo grabando en mi nuca! ¡Ya! ¡Toda la noche estuvo grabando en mi nuca! ¿Qué pasa? ¡Qué mierda! ¡Oh, jamás! ¡Hay otro barco, amor! ¡Ya no te agreguó! ¡No te han dejado la lección! ¡No te han dejado la lección de pavar! ¡No! ¡No te hagas el pavar! ¡Ahí está uno, ¿verdad? ¡No! ¡Galó de limón! ¡Papache! ¡No te hagas el pavar! ¡No te hagas, ¿te acuerdas quién decía ese? No te hagas el pavar. al chubi lo tienes bien aburrido y enojado el solo dijo el verga que te pasas toda la noche de las nubes y las nubes vamos a pedir el blog wey bueno pues ya estamos cerrados este blog gracias por todo el apoyo y pues que pues gracias por tantas mamadas que escucho y todo este video este gracias plebe ahí estamos a tiro ya sabes que según para los chavos estamos agradecidos por todo y pues nada gracias a los 100 mil suscriptores que tenemos y redes sociales de todos acá abajito y ahí para todos los gires también para todos los que nos tiran mierda que nos siguen mierda también porque por ahí tenemos malas noticias eso es ángel dice porque yo sé quien nos mira y no la like ahí está plebe salud vámonos gracias gracias